¿Cómo no te sales? ¿Cómo no te sales? Mora, ¿cómo te sales? Siéntase aquí y no hagas Mora, ¿cómo te sales? Siéntase aquí y no sales Sabes que tú no vales Como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales Pegadizo como dale, don dale Yo sonando siempre en la calle Tus cuarenta principales Cuatro guitarristas Decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura Fumando unos de verdura Tus dos meses duras Tú estás fuera de cobertura La calle está loca Eso es lo que pica Pagamos a tocar Tú pidiéndole a tu chica El campo González Puede que te cale Tu coche se cala Y acaba luego la tele Mira que ya es fácil En cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo Eso más de uno lo discuto Yo soy no, 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 no Oye, oye Para, 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 para Espera, 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 espera que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra Para ir a buscarte Y cogerte aparte Dónde está escondido A mí no interesa Tener que grabarte Si eres un desastre Dónde está escondido Y quién es tu colega El que te lo brega O el que por ti se pega Dónde está escondido Dónde es tu grupo Pa ver cómo lo escupo Y luego ni me preocupo Dónde está escondido Pa, pa, para, 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 para Tú tienes una pistola Pero no dispara Para, 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 para El adiós dijo No hay chaleco pa' la cara Para, 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 para Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Pa, pa, para, 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 para. Nosotros os pusimos a vosotros los celestes Los primeros celestes Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Ya me dicen para Pe-pe-pelele Pelele 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 Pe-pe-pele Pelele 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 Soy Olobe Pelele Vem a duro pues solo me sale Pelele Vem a duro pues solo Pelele 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 Tu va a valer teo Pelele Pelele